Siempre que está cerca el Día de Muertos me acuerdo evidentemente de mi abuelo, mi abuelo materno que se llamaba igual que yo, Juan. De hecho, precisamente por eso yo me llamo Juan, por mi abuelo materno, el señor Juan Castillo, originario de Guayacocotla, Veracruz. Bueno, mi abuelo a lo largo de su vida experimentó muchas cosas sobrenaturales, ya les he platicado cuando mi abuelo se topó con un perro negro gigante que le brillaban los ojos de rojo y que decían que era el famoso Nahual. Ya les conté esa historia. También les platiqué cuando mi abuelo se quedó hipnotizado, por decirlo de alguna manera, cuando se encontró a una mujer de blanco. Mi abuelo seguramente habrá tenido muchas experiencias sobrenaturales, extrañas, allá en Veracruz, pero también estas continuaron cuando se vino a vivir a la Ciudad de México. Mi abuelo habrá llegado a la Ciudad de México en los años 50, tal vez, y él llegó a vivir más de 80 años. Entonces mi abuelo tuvo, pues, muchos años de vida y experiencias raras, extrañas. Lamentablemente a mi abuelo se le murieron dos hijos, que fue mi tío Toño y mi tío Noé. Toño era un hijo amoroso, era un hijo noble, era una persona que siempre estaba al pendiente de sus papás. Cuando mi tío Toño murió en un accidente automovilístico, mi abuelo quedó destrozado, quedó muy triste. Y le lloraba todos los días, todos los días le lloraba a mi tío Toño. Y mi abuela le decía, ya no le llores a mi hijo, ya no le llores, no lo vas a dejar descansar en paz. Porque se tiene la creencia, se tiene la idea, de que si tú a un muerto le estás llorando constantemente, un muerto que tiene poco tiempo de haber fallecido, pues obviamente no lo dejas descansar en paz. Mi abuelo, pues obviamente había escuchado esto y le decía a mi abuela que ya no le llorara, que ya no le llorara, pero mi abuelo no hacía caso. Y entonces, en una tarde que él estaba sentado en su sofá, estaba llorando, dice que él observa, él estaba obviamente en el interior de su casa y observa cómo en el patio pasa su hijo Toño, que había muerto. Vio cómo caminó hacia el fondo. Mi abuelo se levantó del sofá, salió corriendo de su casa y no lo vio, ya no estaba. Regresa con mi abuela y le dice, ¡Concha, concha, acabo de ver a mi hijo! Y ya le explicó lo que había sucedido y mi abuela le dijo, ya ves, porque tú estás llorando a Toño, no lo dejas descansar en paz. Y a partir de ahí, mi abuelo ya dejó de llorarle a mi tío Toño. Después de muchos años de estar viviendo en la Ciudad de México, se trasladaron al Estado de México. De hecho, llegaron a vivir a un lado de mi casa, donde yo me encuentro hoy. Y en este lugar también hubo experiencias raras con mi abuelo. De hecho, bueno, resulta que en una ocasión, ya él tendría como 75 años y era un hombre mayor. Mi abuelo cayó una semana en coma. Sucede que a mi abuelo le daban convulsiones, ya por su edad o no sé si era ya por la edad o si tenía alguna enfermedad, pero mi abuelo constantemente tenía convulsiones. Y mi abuela era la que, siempre alarmada por lo que estaba pasando, venía y nos tocaba a la hora que fuera. Entonces mi abuelo, lamentablemente, tuvo una convulsión muy fuerte que cayó en coma. Estuvo hospitalizado en el hospital de Lomas Verdes, en el Estado de México, creo que es Tlanepantla ahí. Y entonces mi abuelo estuvo internado. Y los doctores le dijeron a mi mamá que realmente mi abuelo estaba muy delicado de salud. Que inclusive por la edad que tenía y por el trastorno que había sufrido, realmente no le daban así como muchas posibilidades de que regresara, ¿no? Que tal vez ya en unos días más podría morir. Que inclusive mi madre, le dijeron así los doctores, vaya hablando de esto con sus hermanos para que se vayan haciendo ellos conscientes de que probablemente su papá ya va a morir, ¿no? Entonces mi mamá habló con mis tíos, les informó del estado en el que estaba mi abuelo, que era un estado delicado. Y para sorpresa de todos, e inclusive para la sorpresa de los mismos doctores, mi abuelo logró salir de ese coma y se recuperó pues milagrosamente, ¿no? Una persona que ya decían que ya estaba a unos cuantos días de morir, de repente se recupera y regresa muy bien. Y entonces le platica a mi abuelo, tanto a su esposa, es decir, mi abuela y a mi mamá, que estando en el hospital, el día que regresa del coma, recibió la visita de su mamá, es decir, de mi bisabuela. Y esto jura que lo vivió cuando él ya había despertado, o sea, no fue en su estado de trance o de coma, perdón, fue cuando él ya había salido del coma y ya había despertado, se dio cuenta que estaba en el hospital, que estaba en una camilla, y dice que recibió la visita de su mamá. Yo, por ejemplo, nunca conocí a mi bisabuela, obviamente, y pues él aseguraba que su madre había venido y que inclusive le dijo, ya vengo por ti, Juan, ya vengo por ti, ya vámonos, ya es tiempo de irnos. Y mi abuelo le dijo, no, yo no me quiero ir, me quiero quedar todavía con mi concha, porque mi abuela se llamaba Concepción. Le dijo, yo me quiero quedar con mi concha y quiero quedarme con mi hija todavía, ¿no? El caso es que sí se quedó unos años más, muchos años más todavía de vida mi abuelo, y esto se lo platicaba mi mamá y mi madre, escéptica, le decía, seguramente lo alucinó, seguramente estaba bajo el efecto de algún medicamento, y mi abuelo decía que no, que él no lo había imaginado, que en verdad lo había vivido y que, pues, había recibido la visita de su mamá. Eso fue lo que nos platicó. Y ya estando en casa, ah, pero un dato que se me pasó a mencionar, es que esos días sucedió algo bien raro aquí donde yo me encuentro. Yo en esta casa llevo viviendo desde el 84, o sea que toda mi vida me la he pasado en este lugar. Ahorita estoy grabando este relato desde mi casa, que es la casa de todos ustedes. Y yo aquí, pues, he estado toda mi vida, entonces aquí me han pasado también muchas cosas rarillas. Entonces, cuando mi abuelo estaba hospitalizado, recuerdo, yo tengo dos hermanos mayores, yo en ese momento tendría como 11 años, tal vez, quizá hasta menos, quizá tendría como 9 o 10, no recuerdo bien. El hecho es de que mi abuelo escuchaba mucho una estación de radio que se llama, o se llamaba, porque ya no existe el programa, Sinfonola, la estación del barrilito, así se llamaba este programa. Y, bueno, ponían música regional mexicana, ya sabes, Pedro Infante, Javier Solís, Los Tigres del Norte, de todo ese tipo de música que, pues, era muy bonita de aquellos años y que sigue siendo hermosa hasta el día de hoy, ¿no? El hecho es de que yo estaba con mis hermanos, estábamos comiendo, justamente acababa de hablar mi mamá del hospital y nos dijo, ¿saben qué? Me voy a quedar una noche más aquí en el hospital porque, pues, tu abuelo sigue muy delicado. Dicen que probablemente ya no salga de su coma y que a lo mejor ya en estos días fallece. Por si hablan tus tíos, les informes lo que está pasando. Estamos hablando de una época de los finales de los 80, principios de los 90, en que no había celulares o si existían los celulares, pues, eran muy caros y no cualquiera tenía, ¿no? Entonces, constantemente estaban hablando a la casa para preguntar cómo seguía mi abuelo y me acuerdo que mi mamá nos dijo eso. Estén al pendiente por si llaman a la casa para que les digan ustedes, pues, cómo está su abuelo. Y, de hecho, yo recuerdo que casi no veíamos la televisión y si la llegábamos a ver, teníamos el volumen bajo por si llegaban a llamar, pues, que obviamente el ruido de la televisión o de la radio no fuera tan fuerte y pudiéramos escuchar la llamada. El hecho es de que en esa ocasión mi madre habla como a las tres, cuatro de la tarde. Nosotros estábamos comiendo en ese momento, contesta a mi hermano mayor, le pasa el recado, huelga, regresa con nosotros a la mesa para seguir comiendo. Teníamos todo apagado, la televisión, teníamos la radio apagada, como que el ánimo no estaba muy alto o vaya, en verdad sentíamos así como, pues, tristeza de saber que nuestro abuelo pues ya iba a morir y, de repente, escuchamos esa rúbrica del programa de Sinfonola, la estación del barrilito, y nos tomó por sorpresa a los tres porque nos miramos entre nosotros con cara de espanto y dijimos, ¿escucharon eso? ¿sí? ¿escuchaste la radio? ¿sí? Y nosotros sabíamos que no teníamos ni la radio prendida ni la tele, obviamente, y, pues, algo nos dijo o algo como que sentimos que era algo sobrenatural, entonces, y, vaya, llegamos a la conclusión que ese sonido había venido de la casa de mi abuelo. Llevaba como una semana internado mi abuelo y, obviamente, cuando se lo llevaron y todo eso, pues, estaba la televisión y su radio apagada. O sea, llevaban ya varios días en el hospital y todo estaba apagado, ¿no? Entonces, nosotros escuchamos claramente la rúbrica del programa y fuimos a ver con miedo a la casa de mi abuelo y nos dimos cuenta que también la radio estaba apagada. Entonces, fue algo muy raro porque aquí los tres, mis, bueno, yo y mis dos hermanos escuchamos exactamente lo mismo, escuchamos la rúbrica de ese programa. Difícilmente algún vecino, aparte, en mi casa hay bardas muy altas, o sea, son bardas muy, muy altas y difícilmente te vienen los sonidos de los vecinos, menos de la radio, ¿no? porque eso se escuchó como si estuviera dentro de tu casa. Entonces, fuimos, no escuchamos, vimos que la radio de mi abuelo estaba apagada y ya nos regresamos con algo de miedo y curiosamente al día siguiente fue cuando ya sale de su coma mi abuelo y le cuenta esto a mi mamá, ¿no? Se regresa mi abuelo ya mejor de salud, tuvo una vida más tranquila y la primera que muere curiosamente es mi abuela, su esposa de mi abuelo Juan, murió mi abuela en noviembre del noventa y cuatro y mi abuelito pues se queda solo, imagínate, perdió a su compañera de toda la vida porque ellos se habían conocido cuando eran muy jóvenes, de hecho, se había robado a mi abuela cuando ella tenía como catorce, quince años, ¿no? Se la había llevado muy jovencita a mi abuelo, entonces, pues fue su compañera de toda la vida y sucede que primero muere mi abuela, mi abuelo queda bastante triste, deprimido, ya no comía igual, solamente se comía pues ahora sí que el guiso fuerte, el platillo fuerte, pero no se comía ni la sopa ni el arroz, prácticamente mi abuelo como que quería quería morir ya, ¿no? El hecho es de que mi abuelo un día antes de morir le dice a mi mamá hasta comió bien, comió la sopa, comió el guisado, se comió todo y le dice a mi mamá era en enero, fíjate, mi abuela mi abuela muere en noviembre y esto sucedió en enero y le dice a mi mamá vino tu mamá a visitarme, vino mi concha de armadillo porque así le dijo, así le decía, vino mi concha de armadillo y me dijo que ya no esté triste, que ya va, que ya va a venir por mí, que ya pronto vamos a estar juntos, entonces mi mamá le dijo, ay papá, ¿cómo dices esas cosas, regresa a nuestra casa mi mamá, nos separaba solamente un patio, la casa de mi abuelo y la de nosotros y entonces mi mamá me dice a mí, estábamos en la hora de la comida y me dice mi mamá, ve a ver a tu abuelito porque yo creo que ya está alucinando, ya ahorita me dijo que vino mi mamá a visitarlo, que vino mi mamá a verlo, dice yo creo que tu abuelo ya está alucinando, ya se está imaginando cosas, entonces yo me paré, fui a ver cómo estaba mi abuelo, recuerdo muy bien que mi abuelo tenía un sofá largo, estaba sentado, muy tranquilo, muy sereno, tenía las manos entrecruzadas, una posición de tranquilidad, como de reflexión, lo veo y le digo, hola abuelo, ¿cómo estás? me dice bien, estoy bien y me empieza a decir, te voy a encargar mucho a tu mamá, así como si fuera a hacer un viaje, ¿no? te voy a encargar mucho a tu mamá, cuídala, no la dejes sola, acompáñala a todos lados, pórtate bien con ella, ser un buen hijo, ¿no? fue lo que me dijo mi abuelo y yo así de, sí abuelito, sí está bien, pero a mí me sonó como una despedida, como cuando una persona se va a ausentar mucho tiempo y te dice, oye, te encargo esto, te encargo aquello, haz esto, haz aquello, ¿no? entonces mi abuelo así me lo dijo, bueno, ya que escuché las palabras de mi abuelo, regreso con mi mamá y le digo, pues está bien, ahí está sentado en su sofá, muy tranquilo, el hecho es que al día siguiente de esto, al día siguiente de esto, o sea, no ha pasado ni 24 horas, al día siguiente muy temprano, como a las ocho y media, nueve de la mañana, nos dimos cuenta que ya había fallecido, sucede que mi abuelo, si tú te das cuenta todos los viejitos, todos los abuelitos, son personas que se duermen por mucho a las ocho o nueve de la noche y se despiertan muy temprano, a las siete de la mañana mi abuelo ya estaba levantado, ya tenía su radio, ya estaba haciendo ahí sus cosas y en esa ocasión dieron como a las nueve, diez de la mañana, no se había levantado, lo cual obviamente extrañó a mi mamá porque dijo que raro ¿no? ya es bien tarde y no se ha levantado mi papá, mi abuelo tenía obviamente una ventana, la puerta cerrada, tenía una ventana más o menos así entreabierta, me acuerdo que mi mamá le pidió ayuda a un trabajador que estaba en una fábrica al lado de mi casa, que se llamaba Valentín y era amigo de mi abuelo porque mis abuelos tenían una tienda, entonces siempre venían y le compraban ahí refrescos, botana, lo que fuera ¿no? entonces se ponían a platicar ahí con él, este señor lo consideraba mi abuelo como su amigo y también mi abuelo a él ¿no? entonces él fue quien abrió la ventana, se mete y ya nos abre la puerta y le dice a mi mamá, señora, lo lamento mucho pero su papá ya falleció ¿no? entonces ya entramos a ver y lo que más me sorprendió de la muerte de mi abuelo es que estaba estaba bien o sea, parecía que solamente estaba dormido no tenía un gesto de dolor en el rostro o sea, tú lo veías y parecía un viejito que estaba durmiendo que estaba dormido placenteramente y así fue entonces le habló mi mamá a los paramédicos a la Cruz Roja llegaron a a revisarlo y le dijeron que había fallecido durante la madrugada de un paro cardíaco que no había sufrido ningún dolor porque había muerto dormido ¿no? pero sí no tenía ni un gesto de dolor en su rostro y entonces cuando esto sucede obviamente me acuerdo de esas palabras que me dijo mi abuelo el día anterior ¿no? que cuidara mucho a mi mamá que me portara bien porque para mí pues había sido como una despedida ¿no? y efectivamente eso fue mi abuelo se había despedido de mí y pues le había dicho a mi mamá que ya su esposa es decir mi abuelita había venido a visitarlo y que le había dicho que ya pronto iban a estar juntos entonces ese tipo de historias son las que hemos vivido aquí en familia hay otras más que te iré contando poco a poco pero bueno espero que este relato te haya gustado hasta luego bye un saludo Gracias. Gracias.